¿Todavía tienen instaladas las cámaras de seguridad? Se las abrió Camacho. Qué bueno. Qué bueno porque no las vamos a volver a necesitar nunca. Vino para quedarse. Vine para quedarme con usted. Siempre. Seguro. Seguro. Porque si es así, hagámoslo como es. Acompáñame siempre, por favor. Yo a usted la amo, paz. Y si tú me ves venir, si no me irás, no en vano te amaré, el tiempo ya vendrá. Y si me ves vivir, y si me ves sentir, sigamos hasta el fin. Si tú me ves venir, yo sé que no te irás, no en vano te amaré, el tiempo ya vendrá. Y si me ves vivir, y si me ves sentir, y si me ves morir, sigamos hasta el fin. Sigamos hasta el fin. Sigamos hasta el fin. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!